En el autofuego, ponemos primera y partimos. El viajar es una sed que no suele suceder. En el auto de bajar, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, si, si, si. ¿Qué hace? Si, si, si. Pero no importa, si, si, si. Porque yo lo corta, si, si, si. ¡Eso! Ahora, semáforo. Esta es la parte más sabiduría de la canción porque tenemos que esperar. Está cambiando rojo, amarillo y rojo, amarillo y rojo, amarillo y rojo, amarillo y rojo. Para no hacer ruido, le pongo su rinaje. Zona de baches y coces y vamos a saltar. Mejor nos ponemos un almacencito en el asiento. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de bajar, nos iremos a pasear. ¡Atención, atención, atención, sola vez como tú te vas! ¡Atención, atención, atención, sola vez como tú te vas! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso!